¿Qué te apetece una galleta? ¿Qué tipo de galleta? Pues tipo de avena, de limón, de fresa, de chocolate... ¿Pues eres una galleta normal, una maría? No, no tengo marías normales. Pues entonces, ¿no? Dame una de chocolate. Pues esta de ahí, en el armario de la cocina. Encima de fregadero. No quisiera desordenarte la cocina. Es una función que te atrapa. A mí me atrapó ya en su día, yo creo que también a Joaquín, la película, las distintas versiones. Y luego también esa gran reflexión que hace Neil Simon sobre nuestro mundo. Pero también el mundo de las parejas. Hombre-mujer, hombre-hombre, la convivencia, la vida. O sea, Neil Simon es mucho más que solamente esa situación coyuntural de dos actores que se reencuentran. Entonces, eso es lo que te atrapa. Porque cada momento, cada trozo de la función, ahí está hablando de la vida, de la muerte, del paso del tiempo, de lo chocho pero jubilado, que estás o no estás, de lo dinámico, pues el bastón. No, yo estoy bien, yo estoy... O sea, es una maravilla que habla sobre la condición humana, ¿no? Toc, toc, toc. Descubrí la extraña pareja, y todo lo que ha hecho Jack Lemmon con Walter Mazao y con distintos directores, y todo era del gran Neil Simon. ¡Entre! ¡Mierda! ¡Entre! ¡Ya está acabado y no quieres reconocerlo! De las comedias con más risas por segundo, como Sin feliz me miras con quién, como Al derecho y al revés, sea por delante o por detrás, comedias que son contundentes en cuanto a risa. Como esta, yo no he asistido a un estreno en la vida. He oído tanta carcajada, tanta risa, tantos aplausos de frases, de pronto aplausos en una frase brillante del autor. y los días sucesivos al estreno ha ocurrido el mismo fenómeno, incluso incrementado por lo tanto yo creo que hemos acertado Ladies and Gentlemen, si quieren divertirse de verdad y a pesar del señor Ray Simon, estamos muy graciosos los dos, hora y media de risa continua, los Reyes de la Risa